El Inter de Milán recuperó la tercera plaza de la Liga Italiana, tras romper una racha de tres empates consecutivos al imponerse este lunes por 2-0 al Chievo Verona, colista de categoría, con los goles de Matteo Politano y el croata Ivan Perisic. Dos tantos que premiaron la insistencia de los de Luciano Spalletti, que pese a las dificultades que mostraron para generar claras ocasiones de gol, no dejaron de intentarlo en todo momento. En especial, Matteo Politano, que se aburrió de intentarlo una y otra vez por la banda derecha, así como el croata Ivan Perisic, que percutió constantemente por la izquierda. Centros y más centros que no encontraron rematador en el argentino Mauro Icardi, que en su regreso al once inicial, desplegó una grisa actuación, pero ni aún así estaba dispuesto a rendirse Politano, que se encargó de abrir el marcador a los 39 minutos con un potente disparo raso desde la frontal del área. Una ventaja que se encargó de doblar para el conjunto local el croata Ivan Perisic, que ya había estrellado un balón en el poste a los 63 minutos tras establecer el definitivo 0-2 a falta de 4 minutos para la conclusión, tras recoger un balón muerto en el área. Por su parte, el Bologna dio un paso casi definitivo hacia la permanencia, tras golear este lunes por 4-1 a un Parma, que se desplomó por completo en el segundo tiempo. ¿Let's blockade es guay?